Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Pino. ¿Se acuerda de mí? Que si se acuerda de mí. Hace tres años le hice una serie de preguntas en una comisión de investigación muy similar a esta y le quiero recordar un par de cosas antes de empezar. La primera, ya se la ha recordado la presidenta de esta comisión, por el artículo 502.3 del Código Penal. Usted está obligado a decir la verdad. Y la segunda cosa es que todo cuanto le diga o se ha publicado o se ha dicho frente a un juez. Yo no le voy a ahorrar el interrogatorio. No le voy a soltar una chapa para que me mire de forma altiva desde su asiento, porque le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Le voy a intentar hacer pasar un más rato, señor Pino, porque creo que se lo merece. Lo primero que le tengo que decir es que usted incurrió en falso testimonio y, por lo tanto, en un delito hace tres años diciendo que desconocía, que no sabía quién había grabado a Ferran de Díaz y a de Alfonso en el despacho del ministerio. Y García Castaño, que es poco sospechoso de ser un bolchevique secesionista, le acusó a usted, sí, a usted, de ser uno de los responsables máximos de aquella grabación. Por lo tanto, incurrió en un delito. Y le puedo asegurar que nosotros nos vamos a encargar de que eso al menos llegue frente a un juzgado. Comienzo. Una de las cosas que más me sorprende, más me ha sorprendido durante estos tres años, es que todos los caminos de la kitchen llevan a usted, llevan al señor Pino, que usted es una especie de villarejo, pero con mejor prensa, porque no se habla casi nada de usted. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Por qué cree que no se publica nada de usted? ¿Entiende que ese desprecio hacia mi persona, en definitiva, es un desprecio hacia esta institución y, en definitiva, hacia la soberanía popular de este país, por mucho que lleve una mascarilla con la bandera de este país? Y seguramente se considere un gran patriota. ¿Se da cuenta de que con su actitud altiva, como si estuviera en un bar, está despreciando la principal institución de este país? No, no, míreme a mí. Está hablando conmigo. No tengo nada que decir, sencilla. No tengo nada que decir. Esas son apreciaciones subjetivas suyas. ¿Y qué vamos a hacerlo? Ya le conocemos. ¿A mí? Lo peor es que le conocemos a usted también. Ya, bien. Ha costado. Nos conocemos todos entonces. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué cree que no se publica tantas cosas de usted y si de Villarejo? ¿Tiene amigos más poderosos? No, no, es que no. ¿Por qué? Usted ha mandado mucho en este país, señor Pino. ¿Cree que necesita la ayuda de la presidencia de la Comisión de Investigación? Usted se basta por sí solo, sobre todo con un mindundi como yo. ¿No lo cree? Siguiente pregunta. Usted ha condecorado en este país hasta el apuntador. Y usted dijo frente al juez, literalmente, que le daba una medalla a todo aquel que aguantara la presión mediática. ¿Esto cómo va? O sea, usted es un policía que aguanta. Es que no mire a la presidencia, míreme a mí. Le estoy preguntando yo. Y ha mandado mucho en este país. No necesita el auxilio de la presidencia en la comisión. Le vuelvo a repetir, le vuelvo a preguntar. ¿Qué es eso de que usted condecoraba a policías que aguantaba la presión mediática? ¿Forma parte del trabajo de un policía aguantar la presión mediática? ¿Y por qué tenía esa presión mediática? Es extraño. Apréndase la norma de concesión de medallas, que está usted muy equivocado. ¿Ah, sí? Entonces, ¿un policía que aguante la presión mediática merece una medalla? Apréndase la norma de la concesión de medallas en el Cuerpo Nacional de Policía, que está usted equivocado. ¿No ha dado una? Llevo dos solo. Usted ha dado muchas, quizá demasiadas. Le vuelvo a preguntar. ¿Un policía que aguanta la presión mediática merece una medalla en este país? Sin comentarios. Entiendo que sí. Tercera pregunta. ¿Por qué se lleva usted al señor Marocho Aladao en cuanto empiece a investigar la Gürtel? ¿Por qué? ¿Para controlarle? No, no mire a la presidencia. Es un comentario. No, es que, señoría, mire usted, cuando yo voy a un juzgado y digo que no quiero declarar, no me hacen más preguntas. Y, además, el juez suele decir a los abogados de las partes y al fiscal que si no voy a declarar, no voy a declarar. Ya, pero no está frente a un juez, así que se aguanta. Le vuelvo a preguntar. Señor Pino, he aclarado, precisamente al inicio de la sesión, en cuanto ha intervenido el primero de los portavoces, que usted tiene derecho a preservar, y yo así lo hago, preservar su derecho a no contestar y a no declarar. Pero, al mismo tiempo, hay que guardar el equilibrio también para el derecho que tienen los grupos parlamentarios para, disculpeme, para desarrollar la intervención que corresponde a su turno de palabra, siempre con el debido respeto que también le solicito al señor Rufián con el compareciente. En definitiva, tiene que tragar. Señor Pino, me tiene que aguantar durante un rato. Lo siento mucho porque no he estado acostumbrado. Señor Rufián, esos términos le agradecería también. Usted puede utilizar otros términos dentro del marco de la defensa de sus posiciones, que sin duda tiene usted la posibilidad de hacer, en los términos que usted sabe también hacer y también puede hacerlo. Le leo algo que se dijo en torno a Marocho. Coño, con todas las putadas que le hemos hecho, le vamos a dar una medalla. Esto dice que se lo dice a usted el jefe de la UDED de la época. ¿Qué tipo de putadas le hacían a Marocho? ¿Sigue faltando respeto a esta institución? Continúe, señor Rufián, por favor. Siguiente pregunta. Usted afirma que siempre informó de todo a Cusidó y que MC era Cospedal. Usted también informaba de todo al ministro, informaba de todo a Cospedal. ¿Le parece normal que un DAO informara, en este caso, a un partido, según qué investigaciones? Esto está constatado. Y no está… Usted simplemente no me quiere contestar porque no quiero. O sea, no se escude en un secreto de sumario falso. No, es que, además, efectivamente, no me escudo. Es que no tengo por qué contestar. Me lo permite la ley y en tu caso no lo voy a hacer. Bueno, se equivoca. Hay jurisprudencia… No, no, no me equivoco. Déjame acabar. No me equivoco. Hay jurisprudencia… No, no, la jurisprudencia es la última… Que me deja acabar, le digo. …es la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay jurisprudencia que, precisamente, ahora mismo… No, no, no. …está intentando dirimir si usted, aparte o cualquier compareciente, aparte de comparecer, tiene que declarar. Mire, yo tengo en mi poder la normativa del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿De por qué informa al Partido Popular en investigaciones sobre la corrupción? Señor Rucián, el debate al objeto no tiene sentido. El compareciente no tiene por qué justificar el derecho al que se acoge. Y el señor Rucián puede desarrollar su intervención en los términos en que no se vulnere ese derecho. El compareciente no tiene por qué justificarlo, señor Rucián. Le agradecería que continuaran con el desarrollo del turno de intervención de su grupo. Señor Rucián, gracias. Siguiente pregunta. Leo, hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta por interés de España. Bueno, esto se lo dice usted al juez, ¿sí o no? ¿Ese asentimiento es que sí? No voy a contestar. Es que sí. Se lo dijo usted. Ya se lo ha dicho al juez, ¿no? Pues ya está. Pues entonces es absurdo que diga no. Y usted ya, como está personado, pues ya lo sabe todo. Entonces, por lo menos lo pregunto. Entonces, le vuelvo a repetir la misma pregunta que le hice hace tres años. ¿Se considera usted un patriota? Sin duda, sí. Y haría todo por España. Todo por España. ¿Y qué tipo de operaciones nos pondrían los pelos de punta? Sin comentarios. ¿Y usted cree que ser un patriota, hacer todo por España, y hacer todo es todo, señor Pino? Hacer todo es todo. ¿Todo? ¿Más allá de la ley? En ese caso, seguramente la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España. ¿Puede esplayarse en torno a esto, por favor? ¿Eh? Que si no, no lo puede explicar, esto lo acaba de decir. No, sin comentario. Realmente sí. Pone los pelos de punta. García Castaño miente. Cuando dice que usted estaba al tanto de todo y que daba las órdenes. ¿Qué opina de García Castaño? No voy a declarar. Me da que... No muy bueno. No opina cosas buenas de García Castaño. ¿Es así? Viene, mami. El de usted, no. Igual no es un patriota, como usted. Quizá. Igual no es tan patriota como usted. De hecho, le llaman el arrepentido. ¿Considera que es un antipatriota? ¿Un cobarde? Me parece mal que usted no diga la verdad. Creo que considera que no es un patriota. Lo considera. Su asentimiento, así lo indica. Usted reconoció, en una entrevista en el 2017, que se puso a investigar otra vez el 11M. El 11M. Y literalmente dijo, porque la verdad tiene muchas caras. ¿Cuál es esa verdad? ¿Y qué caras tiene? Y sobre todo, ¿en base a qué? Se vuelve a investigar un caso cerrado. No voy a contestar la pregunta. ¿Tiene algo que ver con lo que es patriota? ¿Con que es patriota y eso va mucho más allá de la ley y que la verdad está por descubrir en torno al 11M? Yo creo que sí. Creo que tiene un montón de ganas de decir que sí. ¿A que sí? Yo informé a la Casa Real de la existencia de cintas de Corina. El emérito es el bien a proteger. Esta es una frase interceptada entre usted y Francisco Martínez. ¿Por qué se chivaba de las investigaciones al Partido Popular? En este caso al Ministerio de Interior. No, no, mire. Ya le he dicho que no voy a declarar. No sé por qué le hace usted la pregunta. Para no arrárselo. Hable genéricamente sobre lo que usted opina, pero no me haga la pregunta porque no la voy a contestar. Pero entiende que mi trabajo es preguntarle sobre cosas, sobre enormes, corruptelas. Ya le he dicho que no voy a declarar. Es una falta de respeto. Perdone. Sí, sí, sí. Perdone. Perdone, pero diría que aquí el que está faltando respeto no soy yo. No, no, no voy a declarar nada. En mi caso, ¿qué es lo que tengo que decir para que no me haga preguntas? No, es que ya le he preguntado que no se lo voy a ahorrar. Entonces le voy a seguir preguntando hasta que se me acabe el tiempo. Y esto es interesante porque si usted es tan patriota, ¿por qué se chiva de investigaciones a un partido político? O quizá no lo hacía. Quizá yo estoy siendo muy injusto, señor Pino. Y quizá usted es una especie de Leon Ness, James Bond, Bohr, una gente que nos ha salvado de un montón de cosas en este país. Y yo soy un sinvergüenza que no tengo ni idea y le estoy preguntando de cosas, de falsedades, de la prensa roja y separatista. Y usted es un campeón. Entonces, dígame la verdad. ¿Esto es así? ¿Usted se chivaba al secretario de Estado? La permanencia del Partido Popular era un bien a proteger, como el emérito. Mírame a mí. La casa, su número dos, dijo en esta comisión que usted se reunía con Villarejo y que luego le pedían a él el dinero. Dinero de fondos reservados para investigaciones, para misiones, entre comillas. ¿Esto es así? Va, señor Pino, respóndame. Son misiones por España. ¿Quién daba lo que hay a ese dinero? Seguramente ha salvado usted muchas cosas gracias a eso. ¿Es así? ¿No? ¿Quién lo hacía entonces? Está apuntando cosas. Me las puede decir también. ¿Quiénes son los habituales de Pino? No le he oído. ¿Que quiénes son los habituales de Pino? Los habituales de Pino. Lo dice el juez. ¿Que quiénes son? Hay una camarilla que llaman los habituales de Pino. Le doy una pista. Villarejo, García Castaño, Gómez Gordo, Bonifacio Díaz, Fuentes Gago. ¿Son sus habituales y a qué se dedicaban? Se lo pregunto como ciudadano, porque esto al final se financiaba con dinero público. Es que al final igual patriota soy yo, porque me preocupo de dinero público. Yo igual no llevo una bandera, la mascarilla, ni una pulserita, ni me escandalizo porque alguien hable como la gente de la calle. Pero me parece que es mucho más patriota preocuparse por dónde va o a dónde va el dinero público de la gente. Vote a quien vote. Entonces, usted manejó muchísimo dinero público. Le estoy preguntando qué pasó con él, qué hizo. Y sobre todo, esos habituales de Pino, ¿qué hacían con ese dinero? ¿Se da cuenta que mucha gente quizá vea este vídeo y se pregunte qué hace, no respondiendo? A usted seguramente ahora vaya a un reservado, a un restaurante, mañana, otro día, y le aplaudirán. Y usted rajará y nos criticará y tal, pero muchísima gente quizá se quede con lo que está haciendo y se avergüence. ¿No le importa? ¿Usted es un patriota, un servidor público? Acabo, señora presidenta. En el ministerio hay salas en las que se agrava todo. Esto me lo dijo a mí mismo García Castaño. Y dijo en esta misma comisión que usted había sido el encargado de la grabación entre Ferran de Díaz y de Alfonso. ¿Me lo puede explicar? Señor Rufián, tiene que ir terminando su tiempo. Señor Pino, usted no es un patriota. Usted es una rémora para este país. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián, por el grupo parlamentario de…